El empresario y canciller de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, Priamos Rodríguez Castillo, falleció este jueves por COVID-19. Rodríguez Castillo se encontraba ingresado hace varios días en el Hospital Metropolitano de Santiago, Homs, tras dar positivo al virus. Falleció la tarde de este jueves el fundador de Utesa y presidente del periódico La Información, Priamos Rodríguez Castillo. El desceso de Rodríguez se produjo en el Homs, donde estaba recluido desde hace varios días, afectado del COVID. La información fue confirmada por Emanuel Castillo, director del periódico La Información. Además del medio de comunicación escrito y de Utesa, Priamos Rodríguez era propietario del Centro Médico Cibao. La semana pasada había tenido una importante mejoría en su salud, pero ayer tuvo una recaída y hoy, después de las 3.30 de la tarde, expiró. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, en la persona de su presidente Sandy Philpo, dijo lamentar el fallecimiento de Rodríguez Castillo, padre de Fran Rodríguez, directivo de la entidad.